Busquen las siete diferencias. El caso es que sí hay una diferencia. Portugal es un país rescatado. Tuvo que pedir 78.000 millones de euros. España no lo es. Lo suyo solo es un préstamo a la banca, sin condiciones más allá del sistema financiero. Así que Portugal al menos tiene un culpable a quien señalar. A ellos los obliga la troika. Para eso les prestó el dinero. Pero España se obliga a sí misma. Los dos son países que viven la peor crisis de su historia. Pero Mariano Rajoy y Pedro Pasos Coelho tienen más que un parecido razonable. Lideran partidos de centro-derecha. Llegaron al poder tras dos legislaturas consecutivas en manos de dos socialistas. Ambos disfrutan de una mayoría absoluta que consiguieron en unas elecciones anticipadas. Sabían que su misión era hacer ajustes y culparon de todo a una herencia. Son ultradefensores de cumplir el déficit. Pasos Coelho afrontó su primera huelga general a los cinco meses de llegar al poder. Rajoy se enfrentó a la suya justo cuando cumplía 100 días como presidente del gobierno. Ahora su agenda reformista es tan similar que a veces España parece un país rescatado pero sin rescate.